La guerra clon empezado ya Hablaremos de todo esto porque hay una polémica bastante importante que llegará el día 27 y la verdad es que tenemos que hablar de esto porque es bastante serio y se puede liar bastante Así que nada, vamos para allá, voy a decir lo que han dicho y es lo siguiente Además de los rewards que se hacen a los aspectos para las distintas legiones, es decir grupos de clon troopers con un tema de diseño similar El aspecto básico blanco se desbloqueará en todos los mapas y tendrá el aspecto predeterminado Mientras que los aspectos predeterminados específicos del mapa anterior serán puestos a disposición y dados a los jugadores para jugar en cualquier lugar que les guste Esto lo que me da a mi entender es que las predeterminadas, las skins predeterminadas que teníamos anteriormente Por decir un ejemplo la de Naboo que era un color marrón con blanco o la de Kashyyyk verde y blanco Esas pasarán a ser skins que te podrás equipar en todos los mapas A su vez la skin blanca sin nada básica pues será la predeterminada como tal en todos los mapas La verdad es que bueno no hay mucho cambio pero está bien Ya la vamos con la polémica, ahora entenderéis por qué digo esto Las clases de oficiales también obtendrán apariencias blindadas, o sea oficiales con armadura Completamente nuevas para cada conjunto de legión y las variantes de fase 1 y fase 2 de las apariencias de legión Se dividirán en sus propios conjuntos para que todos puedan usar la versión que más les guste para cualquier mapa ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es el problema? Que los clones de fase 1 se podrán utilizar en todos los mapas de guerras clon al igual que los clones de fase 2 Por poner un ejemplo en Kashyyyk se podrán utilizar clones de fase 1 y también en camino se podrán utilizar o en geonosis los clones de fase 2 Al igual que las dos fases se podrán utilizar en la misma partida Y esto es una de las cosas que a la gente no le está gustando Y creo que esto no es la forma porque si dijeras en el mapa de Naboo Pues en el Battlefront 1 de Pandemic los clones de fase 1 sí que estaban en lo que sería el Battlefront 1 de Pandemic Pero no es la forma en la que lo van a hacer la buena forma Porque vas a juntar dos fases y no solo eso va a haber un montón de legiones distintas en todos los mapas Y quita mucho de la inmersión del juego o de la batalla en cuestión Y creo que esta no es la forma Yo creo que debería haber unas listas de juego en las cuales te puedas poner clones de fase 1 en distintos mapas O lo que sería en Naboo Clones de fase 1, 1 sería en una partida y clones de fase 2 en otra partida Creo que sería lo lógico y la buena forma Pero hay mapas en los que por ejemplo Kashyyyk son clones de fase 2 sí o sí Y no debería haber clones de fase 1 Sí que es verdad, sí que es verdad que esto viene desde hace mucho tiempo Que lo llevan planeando hacer esto Porque si vais al logro bombardero de Battlefront 2 Tenéis esta imagen que estáis viendo en pantalla Vemos a un clon de fase 1 en Kashyyyk Así que esto lleva bastante tiempo pensándolo en meterlo Y al parecer ha llegado ese momento No sé si se echarán para atrás Pero está muy bien que te den libertad en apariencias Pero en cuestión de fases creo que esto es una mala idea Y que a mucha gente no le va a gustar Y no creo que le guste Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa Vamos a seguir con lo siguiente que han dicho Costos de apariencia Con la inclusión de los oficiales que tienen apariencias blindadas o de armaduras Los paquetes de legiones ahora costarán 60.000 créditos y 1.000 cristales Los paquetes de legión contendrán todas las apariencias de fase 2 Para una legión específica Esto es una de las cosas que no me ha gustado nada Y es que aumentan Porque como ahora tenemos las armaduras de los oficiales Pues el ponerle esa legión en concreto Pues han aumentado los créditos Lo que son los packs Los packs que te venían para todas las legiones Pues ahora han aumentado a 60.000 créditos y 1.500 cristales Y esto no me gusta nada Porque es bastante caro Ya sé que mucha gente tendrá un montón de créditos Yo tengo 300.000 créditos Pero es que aún así Tengo que comprar a Anakin las skins Todavía tengo skins que no he comprado Como digo Es una cantidad de créditos De horas de juego Que está muy bien Que te hagan jugar Pero es demasiado Es demasiado Y ya sabéis que comprándolos por separado Es que te cuesta más Y claro Si aumentan los packs No sé No sé No sé cuál es la estrategia de esto Pero yo No me gusta nada Como digo Las apariencias de los clonotupers De la fase 2 Se clasificarán como raras Y costarán 20.000 créditos Cada una Y 500 cristales Las variantes de la fase 1 Serán comunes Y tendrán un precio de 5.000 créditos Cada una Y 150 cristales La verdad es que Esto que han hecho de los créditos Se han liado de una forma Con esta transmisión de la comunidad No sé si cambiarán algo Pero la gente Creo que se va a cabrear mucho Sobre todo Con lo de las fases Y con esto de los créditos Porque como digo Que para comprarte un pack De una legión Te cueste 60.000 cristales Me parece mucho 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 Pero bueno Ya veremos A ver qué pasa Vamos a seguir Con lo que pone aquí Aquí está la lista Oficial De los nuevos conjuntos De apariencia De Clone Trooper Que estarán disponibles Después de la actualización Nuevo Sainis Predeterminado Incluido Oficial de navegación 501 Primer batallón La 327 Star Corps La 91 Cuerpo de reconocimiento Con casco nuevo Todo apunta Que va a haber un casco nuevo Pero no sé Si será un rework Y ya está Normal Luego tendríamos La 104 Wolfpack El batallón De ataque 212 La guardia de Coruscant La 41 Cuerpo de élite La 181 División de armadura La 87 Sentinel Corps Y pelotón Del Ranger 41 Y esto sería La lista Luego Las apariencias De la 501 Y la guardia de Coruscant Serán completamente Nuevas En Battlefront 2 Y no serán Actualizaciones De las máscaras Existentes Cada juego Se desbloqueará En el juego Por 60.000 cristales Que se pueden ganar jugando Y 1500 cristales La moneda de juego Que se puede comprar Con dinero real Ya al parecer También nos van a regalar Algo el día 27 La caja del elegido En la cual Es lo que pone Cuando llegue esta actualización El 27 de febrero Les estaremos Otorgando a todos La caja del elegido El objetivo El objetivo De esta caja Es otorgar A los nuevos jugadores Un kit de inicio De apariencias De Clown Trooper Junto con algunos créditos La que viene Es la 41 Pelotón de guardabosques Fase 1 Y fase 2 Todas las 4 O sea Todas las 4 apariencias De la fase 1 Para las legiones 41 91 104 212 Y 327 Y 60.000 créditos Que es lo que Nos contendrá En esta caja En la cual Lo que pone aquí Es que La caja de Chosen One Del elegido Estará disponible A partir del 27 de febrero Estará disponible Por un tiempo Indefinido Y esto es lo que Nos van a regalar Así que Nada Y otra de las cosas Que han dicho Es sobre los oficiales Uno de los comentarios Más destacados Que hemos recibido Gira en torno A los oficiales De Clone Trooper Los oficiales Solo tienen La apariencia Del uniforme naval Como una opción Una vez que El nuevo sistema Se lance En la actualización De febrero Los oficiales Clone Trooper Podrán equipar La armadura De la misma forma Que el asalto Especialista Y el heavy Lo que sería El pesado Sin embargo El uniforme naval No desaparecerá Esto está bastante bien Que no desaparezca Que esté ahí Y no nos lo quiten Pero que también Podamos ponernos La armadura De los clones Permanecerá Como un desbloqueo Gratuito Para cualquier persona Que desee utilizarlo Como estáis viendo En pantalla Podemos ver Las armaduras De los oficiales Y las apariencias Y solo nos han mostrado La de la 501 Y la de la 104 Wolfpack Pero podemos ver Un poquito Como van a ser Las skins Y las armaduras De los oficiales La verdad Están bastante bien Hay una cosa Que a lo mejor No sé si es por la imagen Que esto No está terminado Pero La imagen O el vídeo Que nos sacaron De los oficiales Y sus armaduras Pues tenían Como una especie De faldón No sé si esto Se lo pondrán después Pero Como veis Tampoco se le ve La mochila Al pesado Así que a lo mejor Es porque no está terminado Habrá que ver La versión final De esto Pero Como digo Están Aceptables Están bastante bien Así que Nada Y esto sería todo Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no estáis Y nada más Adiós 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 Adiós